Fuerte corrección en los títulos de Indra en las últimas semanas que acumula unos descensos del 25% de los máximos anuales alcanzados a mediados del mes de agosto. Esta destacada corrección le ha permitido abandonar la media de 200 sesiones, si bien actualmente cotiza las inmediaciones de la parte baja del canal alcista en el que se viene moviendo desde los primeros compases del año. Por estos niveles lo más normal es que lo vamos a ver la vuelta de las compras que podría llevar la cotización de la compañía a atacar el nivel de los 10,50 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Si consigue superar este nivel de precios no descartamos acabar viendo una extensión de la tendencia alcista principal. A pesar de que por estos precios podríamos ver una vuelta de las compras no debemos perder de vista su comportamiento los 8,92 euros. La pérdida de este nivel de demanda complicaría sus perspectivas técnicas y nos haría pensar en una continuación de los descensos hasta los mínimos anuales dibujados a comienzos de año en los 7,61 euros.